agua agua bueno saludos a todos los que están pendientes de mis vídeos aquí andamos vamos con una rica rica vamos a pagarle anda vendiendo agua este vamos a pagarle vamos a ir a pagarle otros 10 días gracias a chulita de cuarto es culpa mamacita aquí tengo mi gran barril con usted yendo a guita verá ese es mi vida de andar rebuscándome humildemente verá sin andar hablando de las personas como otras personas que hablan de las mismas personas después que le ayudaron a ustedes y yo soy una chica educada y usted lo respeto a usted como respeto a papá m mamá lupita a papá lo tomo como mi padre que a mi papá él me le como le agradezco a todos ustedes pues que todos ustedes bajaron del cielo verde yo me admiro de ustedes muñeca porque chulita bella preciosa porque hay disculpas que ando cansada porque hay andado para arriba para abajo que mis chanfletas reventaron amor bello y allí ando mire como que estoy a ver qué voy a estar bella otra ratita voy a andar descalza vamos caminemos me quemaron mi ropa también mamacita le quemaron la ropa y entre mi cuarto está bien quemado cuál cuarto papá una gasolinera ahí se podría llevar si se quiere ahí donde vamos abajita de donde yo vivo donde estoy alquilando abajito ah pero no es el que está alquilando no papá y ese otro cuarto cuál ese cuarto es donde estaba me tenía caballero a mí donde tenía caballero una gasolinera sola que le dice la gasolinera quemada verá ajá a mí me quemaron las cosas ayer y fui a ver mi cuartito y ya está todo chamuscado la ropa ah no hombre le quemaron la ropa todo lo que andaba las bolsas usted que andaba sí son unos pollitos tiernos que tenía por ahí la abusiva vean me quemaron las quemaron las quemadas de ayer y entonces este eso está malo porque no lo hacemos vean porque tienen envidia vean pero tampoco así de esa manera vean tienen envidia pero no 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 me ha gustado chulita porque ajá todo lo que hicieron por mí agua 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 sí yo toda la vida he sido una mechicia aguatera yo le agradezco a usted chulita linda usted es un amor para mí también a Ana Lili la mamá a la mamá Lili también mamá de santo yo le agradezco mucho saluditos muñecas lindas saluditos muñecas lindas saluditos muñecas lindas saluditos muñecas lindas mucho gusto le mando muchas saludes a todos ustedes ya no los conozco pero algún día los veremos en persona pero no las conozco mucho a ustedes sí son un amor para mí porque son buenas personas usted sí papá Irmela Lupita tienen cabido en el cielo mami está bien está bien está bien queda bien bonita esa agua agua el agua el agua agua de colapora 15 15 con la cora mentirosa sí no gracias es hermosa sí gracias a chulita porque vamos a pagarle otro día me preguntaron los señores que le preguntaron que te pasó y que pasó hijame no vino los muchachos de ayer no le digo yo le mentí disculpa papito pero andan unos atrasos ya no me han atrasado están rendidos pobrecito ese es mi bienestar papá verdad entonces me dijo al dueño pero ya se te venció muñeca me dijo ahora espero hija porque como a él también le van a lo van a apoyar también verdad porque ah pues sí cabrón como le di cuida todo lo deben 10 mil regalando las aguas por Dios gracias mi amor ya van a vender hija linda gracias guau guau acua lo que dijo papito de que como está jomida para mi casa ya vamos para afuera pues sí porque no he vendido todas estas semanas por la fe de ustedes papito lindo porque porque tomen usted el vago yo porque tomen no pero también rebúsquese usted sí papá es verdad porque cuando no estemos nosotros imagínate cuando estemos nosotros tiene que rebuscarse vendiendo agua eso me salió de palma otra vez allá abajo ah fue esa charchenga ajá sí ah de verdad me fue hacer trabajar la señora por lo de mate ajá entonces le dije yo de que papá me dijo que vaya el lunes voy a ver a ver cómo estamos aquí estoy mira char ajá pero a charchenga ajá buenos saludos saluditos al día a todos saludos a todos a todos los que van a ver aquí a la rica puede ser tan buena gente conmigo la chiquita hermosa ahí cuando la miramos que viene por acá por salvador al rato viene por aquí verá a todos la esposa de papá él es un amor para mí también como yo le digo a ella a mamá lupita le estimo como que fuera mi propia madre verá este como estamos platicando es como una madre para mí porque es un amor yo aquí salgo bien para que vayamos a este lado aquí no aquí sale más bien ¿a dónde salimos? aquí me voy es que aquí muchas vueltas porque se va y tiene que subir en cambio aquí caminamos aquí bajamos de un sol como le digo a papá amables cariñosos ahí como dejaron ahí sacaron todo ahí está caramba papá ahí hay un ropa papá una le vino tres ay Dios a mí me trae unos chilajos yo le pongo tres papá no puede es que no puede entrar ahí pues ya a ver a ver que lo que van a hacer pero mire le derraré la ropita ahí le tiene arrojada papá ya le digo papá me quemaron le quemaron ahora volví a ver el alto papá el alto que no se llevo con usted ¿cómo? invítate a dejar el carnaval ¿quién? ah pues sí el alto lo acabo de ver otra vez ahí acariciándome yo quería dar la ventana no, no, yo no quiero dinero así que mañana yo me yo ahorita tengo mis mis personas le digo yo no, no me gusta que me los hagan en barril para abajo uy, la rica me dijo cómo se las pica ahora ya no fue al baile solo por eso me paraba no, yo no quería ir a baile no, no me gusta andar y bailando ah, baile no, está chica no, no, no es eso yo no me gusta ir a los bailes es que no entienden ah ah, pues y me dijo ah, vale, está bueno ah le voy a meter a otro baile que va a ver en San Martín no, no me interesa y ni que le vaya bien le dije pero yo no me gusta andar en viaje le va y no es lo que ah, vale, está bueno tenía rica malagradecida me ¿qué fue al carajo? bueno, ahí estamos saludos a todos vamos a pagarle otros 10 días de cuarto a la rica vamos a ir a pagarle saludos agua, agua, va a llevar agua llegamos a agua agua, cuando vendiendo agua chulita anda vendiendo agua, agua, agua sí ah, pues sí, aprovechando el camino es que va a ir vendiendo también sí, papá aquí, aquí busca el agua ¿te le gusta el agua también? ¿qué? por el terminal pesa pesa bueno, saludos a todos gracias por estar siempre pendientes y aquí vamos por el por el mercado sagrado corazón aquí recto no podemos ir para abajo miren, por allá está el lugar donde ajá donde le pagamos aquel día rica se iba a ver a pagarle otra vez miren aquí aquí hay una roqueta venden ropa fíjate estamos saludos a todos gracias está pendiente siempre venden ropa la rica vendiendo agua también aprovechando el camino que vamos nos va vendiendo su agua también, vamos allí gracias gracias a Chulita vamos a pagarle cuarto, vamos a caminar ¿como decías antes? más o menos, para hablar más o menos lo que sirve siempre es algo trompudo si, me mira, está viendo lo haciendo a Jebeca algo trompudo, pero igual pero vale, es lo que me queda en un pulso levantado pero le dije que tiene algo que les paga, les paga y se va adaptando el labio, el labio se va, ajá fíjese que el dulcero así, pero al dulcero de aquí, se me mete saliva por adentro por eso es que si usted pudiera comprar de esos botes, para enjuagarse si le sirve como higiene para más si, ajá, tiene que cuidárselo, eh bueno, ahí estamos entonces, saludos a todos bueno, si seguimos entonces, ya casi llegamos ahí va la rica, vamos a pagarle ahí gracias a todos que están siempre pendientes de los videos muchas gracias a cada uno gracias por todo por ver los videos por dejar sus comentarios y por dejar sus naves y vamos a pagarle a rica gracias chilita, gracias por apoyar por segunda vez a la rica ahí aynı la rica es que la rica estamos cerca rica ah yo creo que no va a haber necesidad de ir allá, verdad? porque como ya la mandan para acá entonces ahí la pagamos y ahí da la factura y ahí está, está enfermo, ahí está tirado en la cama ah si ayer estaba volitando sangre voy a pasar de este lado, mucho sol le echas las cervecitas, le pira papá ah no hombre, le echas la cervecita ya le da miedo, ya le pide tomar ah no, está bien jodido hasta pide el cielo bueno ah no hombre ah no, yo no voy a estar si nos fuimos a la fiesta de la de que le conté papi la porción primera vez si ahí anduvo tomando ah y le dijo a la niña está ahí niña chiquita ahí me cuenta después ay, después no aguantar el dolor él es el dueño el dueño el dueño ah no propio dueño propio dueño aquí a la rima todo esto lo que hay arriba y aquí también ah no hombre puchas tiene bastantes negocios y hay millones ajá y tiene más con yo más buena herencia de buena herencia que bonito acá Me volví a hacer un higiénico y me puede ganar ¿Cómo? A uno de los papeles higiénico le puede ganar Si no es pobre Jajaja Ajá Mire papá, aquí trabajó como vieron ¿Aquí trabajó? Aquí trabajó, pero a mí que me acercaron Un saludo Bueno, rica, el 2 tiene que ir allá donde Le va a quitar la denuncia Sí, papá, la denuncia Ajá Lo conoce bien, Ángel ¿Qué estarán haciendo aquí? ¿Qué estarán haciendo aquí? De vivienda, del ministerio de vivienda con apoyo de la agencia italiana de cooperación para el tercero Ajá Hoy me habló el abogado, me dijo que vaya con el du y allá me voy a ir ¿Le hablé el abogado? Sí, sí, me trae documentos tuyos Ajá Trae mis documentos, mis documentos, no me están viendo las tallas Ah no Sí Pero ¿y usted no tiene du y rica? No, papá, cuando este, se me perdió, me asume Todavía no me conocí con un caballero, me robaron Ah ¿Y ya no he intentado sacarlos? Sí, yo estoy vendiendo con su caballero Mmmmm Como le digo, para que se pongan la caída de los niños Pero tiene que ponerse las pilas también usted Ajá Porque le digo que nosotros cuando no estemos, vas a... Sí Imagínese, rica, cuando nosotros no estemos Ah, por favor ¿Y usted qué va a hacer? Ya la alma, voy a vender esto Jajajaja El alma dice Ah Lata Ah, lata Sí Ajá Ajá ¿Y si? 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 Bueno, aquí llegamos ya Estamos ya donde pagamos aquel día Venga, mamita Venga, mamita Aquí viene el muchacho ¿Quiere va a pagar 10 días de cuarto? No Mamá, mi hija Espérame, espérame ¿Le vamos a pagar? ¿Qué pues? ¿Usted es que me está pagando el actual? Es que ahora le toca Ajá Ahora sí que... Sí, mi hija Pero necesita que... No va a pagar Le vamos a pagar 10 días ahí ¿Nos va a dar factura? Sí, papá ¿Cómo me quiere pagar? No, no, ella... No, no, ella... Jejeje No, Ricto, no A ella le vamos... Ella que nos dé factura Ah, qué rico Dice si le hace un papel ¿Cuántos días tiene? 10 mil Déjame, que llero... Ay, yo ni, yo ni ¿Como va a llevar? Ella es trabajadora No, es que hija tiene Ah No, 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 no ¿Qué son las herederas? Ah No, 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 no No, no, no Bueno, aquí estamos entonces Ahora, mi hija Me tiene una crita Criamos Criamos Ah, pero carmen Vídeo es El Salvador Todo juntito ahí en youtube es Faisito es más, ahorita estoy grabando un video para un día a día, a cuatro cuarenta dólares cuarenta dólares dame que le pica la venta pues si nos dejamos chucho viejo, mira que me corren me respeto a andar corriendo por el lado todos juntos, nada despacio el video es El Salvador ajá puedo ser suscritora si, suscribirte no sé cuál aquí está ese vaya aquí está ajá, ese ahí me suscribo ajá, ya me suscribí yo le vas a leer ya ya como sabía en youtube como sabían ellos como sabían no, pero a ver como sabían no pero a ver como sabían ah ah cuánto tiempo tiene en el puente ahí lo lleva la olla donde está quemado papá en el puente ah que usted quedaba ahí en el puente sí papá porque ellos me tuvieron un pulgón y miren ustedes están bien me caeron de 100 y la pública presión ya pues estamos entonces pagando es la otra es la más chiquita es la otra chiquita ah es la más chiquita es la más chiquita sí bueno ahí estamos entonces cuando pagan la factura de 10 días que son 40 dólares a 4 gracias a Chulita y gracias a ella que aquí no habrá encuentro en ese ah ahí estaba es que ese el nombre de quien aborboladito eh de ella espérame me está apelando las marcas dame tu nombre mi nombre mi nombre es Marquise ah Marquise la loca joder estela con él está viendo todo mi nombre va papá si si usted quiera te voy más pues me buscan no López aquí está 40 dólares 40 dólares son cuántos días 10 días 40 son 40 dólares miren 40 4 4 por 10 40 dólares está pagando del de ahora 26 del 4 del 2024 hasta hasta el 5 del 5 del 5 24 sí 26 27 28 29 30 2 40 35 30 35 50 30 30 40 30 30 41 40 41 41 43 41 Va a ir a bailar, pues. Ya nos dejamos. O mi amor, quiere que me den por el ver, cuando esté bravo ahora y... Vaya. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo voy a dar, se lo voy a mostrar aquí. Venga, ¿y dónde vas? Gracias. Bueno, aquí estamos, mírenme. Aquí está la factura, mire. Dice Marta Estela. 40 dólares, valor de alquiler. Del 26, del 04, hasta el 20. Hasta el 5, del 05, del 2024. Aquí está, gracias a Chulita. Muchas gracias, vamos a ir terminando este video. Gracias, nos vemos en otro video más. Ahí estamos. Enrique, tome, guarde el recibo. Y este... Aquí está, mire, recibo, guarde. Estela, que le va a contar ahorita, de ahora a 10 días. Ahorita, mire, está quedando mojada. Andaba viniendo agua, mi amor. Yo a mí me iba a quitar el agua, porque a mí me lo mejor ya la compro. Y este otro, aquí está el otro, papá. Ahí se guarda la parte. Vale. Ajá. Gracias. Es que me le pegue la doblada, papá. ¿Sí? Sí. Vale. Y este, algunas últimas palabras para Chulita, que le pagó estos 40 dólares. Gracias, Chulita, linda, preciosa. Este, le agradezco por estas bendiciones que me mandó, vea, mamacita linda. Porque ya está pagado el cuarto, ya pagamos 40, papá. 40 dólares, que son 10 días. Mi papá pagó 40 dólares, 10 días, verdad. Ajá. Gracias, Chulita, por todo lo que está haciendo por mí. Ajá. Por mí, porque usted me levantó de los muros, mi mamacita linda, la papá Herme también. Y papá Herme con respeto, mi mamacita con respeto, con orgullo santo también. Los agradezco a todos. Y Dios me las bendiga, que Dios me las proteja, sus hogares, sus bendiciones. Usted me mandó, va. Ahí estamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Dios le bendiga, y Dios la va a guardar mucho, por todo lo que hizo por mí. Va. Ahí estamos, gracias. Gracias a todos. Buenas noches, porque todavía estamos de día, ¿verdad, muñata? Ahí es de noche. Ok. Gracias a todos los que van a ver este video. Sí. Un saludo a todos los que van a ver el video ahí. Pues, gracias a todos los que van a ver este video. Va. Ahí estamos. Gracias. Nos vemos. Y su dais, su comentario, que eso es gratis. Ahí está. Solá, eso es gratis. Disculpa. Yo no lo conozco, pero, pero, mucho gusto. Y les mando mucha salud, con corazón, con amor. Y mi corazón es blando, es duro, es blando, me amore. Ahí estamos, rica. Ahí estamos. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Gracias, ya venimos ahí. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo.